Hola, hola mis corazones hermosos, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido mis bellas y mis bellos, mis chulas y mis chulos? Yo por aquí nuevamente, mi agua estaba riendo y así, mira, el fast to fast corazón, como maña de siempre. Pero déjeme decirles y saludarles un ratito, ¿sí? ¿Cómo están mis chulas y mis chulos? Dios, miren, pues nosotros aquí de este lado, mamayita, aquí lidiando con estas alergias usted, pero Dios es bueno, ¿verdad? Dios tiene que hacer algo, la naturaleza de él es hermosa, es bella, hay unas flores preciosas allá afuera, unos árboles que echan una sombra muy bonita, pero después que cuando viene el frío botan esas hojas, quedan pelones, ¿va? Y luego usted, echan unas flores tan bellos, se miran como con palos de algodón usted, pero vaya a ponerse debajo de esos palos, mamayita, se le soca todo un... ¡Ay! ¡Qué mal usted! Ay, miren, bien, un poquito malita de la alergia, pero le echamos ganas a la vida, tomemos miel de abejas en ayunas, dos cucharadas de miel de abejas, y ¿qué creen, mamayita? Se me olvidó, y aquel día que fui a comprar la leche orgánica allá, me traje un botecito así, mire, chiquitillo, pero se me olvidó, y ya tengo que empezar con la miel de abeja, dejo un tiempo de no tomarla, y también la miel de abeja orgánica o local, es muy buena para la gastritis, me ha ayudado muchísimo, así que... Echemos la gana, mamayita. Chulita, chulita, ¿qué vamos a hacer en este rico y delicioso momento? Algo súper fácil, 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 recuerdan que yo les he dicho que a mí me gustan mucho las pacallas, ¿sí saben qué es pacalla? Miren, es una estapoladita, miren, mi amor, son estos palmitos, se recuerdan que yo en un en vivo, yo las cosí, se me habían olvidado, mamayita. ¡Uy, cállese! Se me había ido la onda, ajá. Se me había... y que la... maña que tengo, que coso las cosas y después las meto a las refres. Y después pida perdurarlo, me olvidan. Ajá. Ay, no, usted viera. Pero miren, mis amores, ¿qué vamos a hacer en este rico y delicioso momento? Hacer un curtido de pacallas. Ajá. ¿Qué son pacallas? Si a mí no me entienden, puede googlearlo. Ajá. Así que miren, ¿qué voy a poner aquí? Voy a poner el vinagre a hervir. Este boladito es sumamente fácil, mamayitas, ¿ok? Ay, hay que meñar este. Puede ser vinagre orgánico, vinagre blanco, vinagre del que usted quiera, mamayita. El que a usted le parezca mucho que mejor, ¿verdad? así que mire, que vamos a hacer aquí, yo pongo, mi mamá me enseñó uff, que ácido que todos los curtidos ella ponía a hervir el vinagre primero, mire aquí lo estoy hirviendo y los revol, allá en El Salvador manda con estos polados uno, revolviéndolo con agua o bien cuando estaba muy fuerte los vinagres si, a lo contrario no, pero este contagioso es fuerte mamá que vamos a hacer como podemos calcular el vinagre con el agua como ustedes recuerden que estamos aquí de este otro lado el vinagre aquí es súper, súper fuerte ácido mamayita entonces mire, lo que yo hago revolver el vinagre con el agua y el ácido que yo aguante es el ácido que yo le dejo para mis curtidos ¿verdad? como me pasé de agua un momento tengo que empatar un poquito más de vinagre mire, ahí le va calculándole a usted echele un chorrito de vinagre un chorrito de agua un chorrito de vinagre un chorrito de agua yo porque le he echado bastante agua y voy a esperar y voy a esperar que herva ¿verdad? pues miren mis amores aquí tenemos voy a bajar esta cosita este, este, este curtido este humbi de este curtido digo ay Jesús perdóname tener misericordia de esta alma padre del cielo miren aquí voy a poner las pacallas como yo compro la pacalla aquí en Estados Unidos enlatada mamayita le boto al agua le doy una lavada y las pongo a cocer con sal miren ¿dónde venden las pacallas? la venden en las tiendas hispanas o en los mercados chinos miren estas son las pacallas yo ya tengo también las podemos hacer rellenitos de pacallas yo ya tengo este como se llama videos aquí en el canal ya tengo ahora yo voy a hacer un rico y delicioso curtido de pacallas estas son las ricas y deliciosas pacallas miren mis amores ricas miren tiernitas me salieron busquen y mientras tanto yo puse a hervir mi vinagre con la agua mixteado usted calcule el ácido que usted aguante eso es lo que le va a poner aquí voy a aquí le puse zanahoria luego voy a poner cebolla esto es bastante fácil miren la cebolla póngale lo que a nosotros nos gusta mucho la cebolla curtida este es un curtido mi amor este es un curtido muy fácil miren corazón es algo que que con cualquier comidita padre de cielo se cayó el bolancheque mamayeta ay jesús de la arena bendito se cayó el bolancheque mire es sumamente fácil 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 mire mire usted va a hacer el grosor de la de la de la como se llama de la cebolla como usted la quiera solo que mire no lo hice solamente de 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 pacaya porque a nosotros nos gusta mucho la la zanahoria curtida mire ahora ya le puse que es lo que lleva mire pacaya zanahoria y cebolla si yo no le puedo explicar muy bien que es la pacaya mi amor buguleyelo póngale que significa pacaya y le va a salir lo que es yo creo que en otros países se llamará diferente mire aquí voy a poner orégano mire una media aplastadita el orégano le va a aventar el sabor bien rico quítenle los palitos porque aquí el orégano viene bien así como un montón de palitos mire y le va a aventar olor y sabor el orégano estos curtidos son bien fáciles mamayita bien fácil mire vamos a poner de este chile de árbol mire no este porque le estoy poniendo el chile de árbol así bastante porque fíjate casi no pican mamayita mire si a usted le gusta bastante picante usted échale todo lo que quiera ajá y luego pone uy ya no tiene sale este bote póngale rico mi gente y mire yo ya tengo el vinagre hirviendo con agua el ácido que usted aguante es el ácido que usted le va a poner al vinagre al vinagre con agua mixteado miren mi amor esto es sumamente fácil así como lo oyen fácil 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 miren mi amor creo y confío en mi padre celestial que si me estarán viendo miren miren este es el rico y delicioso curtido de pacallas con zanahoria cebolla cebolla miren lleva la pacaya zanahoria cebolla chile de árbol picante orégano y sal miren miren no se cose la cebolla así por de aparte porque entonces usted le va a quitar el sabor que tiene mamayita y la cosa que queremos un curtido que significa curtido a curtir vegetales ajá miren estos son bien yo sé que en guatemala creo que si si conocen bastante la pacaya también honduras le dicen palmito en otros países no sé como le dirán mamayita ajá pero son pacallas miren entonces usted cuando va a comerse su huevito su carnita cualquier cosa saca un pedacito de pacaya un pedacito de cebolla o algo ahí y le va a fascinar mamayita ajá si usted le gusta más picante usted adiantela el montón de chiles miren miren ya les vuelvo y les repito como va a mixear el vinagre con agua usted va probando el ácido que usted aguante tiene que quedar un poquito ácido porque estas estas verduritas tienen que agarrar el sabor acurtido ajá miren un poquito de sal como es vinagre y el vinagre es ácido entonces le corta miren yo sé que mis amigas algunas que eran porque yo sé que se han olvidado de estas cositas pero aún aquí en la USA podemos hacer eso mamayita o allí donde está usted yo no sé si estará en Canadá estará en Australia estarán en en diferentes países ajá yo no sé si esto habrá en México yo no sé pero yo en los países que mencioné Chile, Guatemala Honduras y El Salvador si sabemos que es la pacaya pero como esta cosa viene a unir un montón de corazones y un montón de familias de diferentes países entonces no conocemos todo lo que hay en la gastronomía no gastronomía no se dice o como se dice mamayita lo que es comida ay yo no sé en todo lo que es comida pues todo lo que se come miren mis amores el orégano le va a dar como ese olor ese saborazo y mire aquí venimos y lo tapamos miren miren y lo ponemos en un botecito y luego a la mesa mamayita para que quiere usted más esto hasta el vinagre allá en mi país los señores hasta el vinagre le echan el poquito a la comida fíjese miren miren corazón este es el rico y delicioso curtido de pacayas con zanahoria cebolla chile orégano y sal miren y al agua que lleva vinagre lo vuelvo y lo repito mis corazones miren después cuando ya esté curtido miren lo ponemos en un botecito de vidrio en un bote de plástico donde quiera lo ponen ustedes y colorín colorado mamayita y esto se ha terminado recuerden la pacaya aquí en la ay que negrito mira mis amores aquí se encuentra solo en lata yo ya les he enseñado en otros videos anteriores donde viene en lata en un base en un aquí viene no le miento miren así viene así viene aquí aquí en la usa así viene nada más ahí en el país que usted se encuentra tal vez pueden haber fresquitas ay que rica como es la pacaya la pacaya tiende a ser un amarguito pero un amarguito entre picante no sé pero son sabores que ay yo no sé que te conectan con tu tu abuelita con tu mamita porque ahora la gente adulta según le gusta pero está rico este curtido si te gusta lo picante lo amarguito así como como querer probar otro sabor otros curtidos este es una muy buena opción así que miren y más este vinagre usted que compré es orgánico que le llaman ajá usted lo puede hacer de cualquier vinagre sea vinagre blanco vinagre orgánico usted sabe que el vinagre sirve para muchas cosas yo compré de este ay lo tengo pero se me ha hecho fuertísimo que tuve que echarle un puño de agua a usted ajá hay que tener cuidado ya les repito usted tiene que probar el ácido que a usted aguante el ácido que a usted le guste el ácido que que supa aladar se lo permita para curtir lo que usted quiera ajá los vegetales que usted quiera mamayita echando a perder se aprende va así que mis corazones aquí está el rico y delicioso curtido de pacaya con zanahorias mire ya les repito viene así mire las saco del bote las lavo y las pongo a cocer aparte con agua y sal y después si usted quiere las mete en la refri si usted quiere de inmediato puede ser el curtido o si usted quiere hacer unos rellenitos así que miren nuestros productos de nuestros países siempre vienen pero en diferentes formas pero hay mire agarra una pacallita si quiere mamayita o papayito mire si usted quiere un peito de cebolla pero esto no se me ha curtido todavía pero de aquí en la tarde o a mañana este boladito ya dio toque así que mire venimos y lo tapamos miren como para que se pueda conservar mejor ya otro rato yo lo echo en un botecito de vidrio y ya y ya tengo un rico y delicioso curtido de pacayas un besote enorme un abrazote enorme que dios me lo bendiga grandemente bye